SEMIREFORMADA Casa de piedra adosada esquina semireformada urbana de 288 metros cuadrados const. En tres plantas y terreno rústico de 2.448 metros cuadrados en Azas de Soba, Cantabria. Actualmente reformada en plantas vivienda a falta de acuchillar, barnizar, pintar y baño. Se distribuye en planta baja, cuadra de 96 metros cuadrados diáfana, para reformar en suelo y paredes de piedra, ideal para choco rodega, cocina, etc. Con techos altos y viguería roble recuperada, con puerta grande, ventanas traseras aluminio exterior en madera interior, escalera y balastrada de roble nueva acceso a primeras planta y parte de escalera de piedra sillería. La planta primera de 96 metros cuadrados tiene un distribuidor amplio, escaleras y balastrada nuevas de roble, 5 habitaciones amplias con ventanas, hueco para baño, suelos de madera de el hondo, primera calidad, falta barnizar, vigas de roble nuevas, ventanas aluminio en exterior marrón doble a cristalamiento rotura puente térmico y madero interior. Espectacular tercera planta o bajo cubierta, totalmente diáfana de 96 metros cuadrados, alta, escalera y balastrada de roble, con varios velux, ventanas aluminio exterior en madera interior doble a cristalamiento y rotura puente térmico. Cositas en parte trasera y frontal de casa, tejado nuevo de madera de roble con viguería de roble recuperada, suelos de roble a falta de acuchillar, barnizar y paredes a pintar. Urbana. Tiene agua y falta dar de alta luz. Acceso hasta la casa. Ventanas y puerta en sillería. Certificación energética, ese incluye en el precio un terreno rústico de 2.448 metros cuadrados cercano a la casa con acceso, muros de piedra, alambrada y árboles. Conjunto de casas adosadas recuperadas. Ideal negocio hostelería o familias. Vistas muy bonitas al Valle de Soba, senderismo, montañismo, pesca, gastronomía, hostelería, a tres comillas simple de de todos los servicios, colegio, piscina, cajeros, autoservicio, médico, autobús en la gándara, a 20 comillas simple de centro comarcal en ramales y a 35 comillas simple de playas del Aredo. Precio 210.000 euros. Precio 21.000 euros. Precio 21.000 euros. Gracias por ver el video.